Un sueño que se convierte en realidad, esta administración municipal pues lleva feliz término la construcción de esta cancha que se había iniciado en la anterior administración, recibimos el proyecto en un 30%, por ahora pues no lo vamos a poder utilizar para partidos de fútbol porque sabemos las limitaciones que tenemos por la pandemia, pero como pueden ver es un bonito espacio, vamos a utilizarlo con otro tipo de actividades, hay que darle utilización respectiva cumpliendo los protocolos para algún tipo, digamos de actividades con adultos mayores, con niños. Hoy con la voluntad del alcalde Nelson Carmona Lopera podemos entregar al corregimiento San José una cancha de fútbol sintética con unas medidas idóneas para la práctica de este deporte. Beneficia las 11 veredas de la zona sur, más veredas aledañas incluso de otros municipios, del municipio del Retiro, del municipio de Montebello que han practicado deporte durante muchos años en este escenario. Siempre nos soñábamos poder tener un escenario bonito como lo que tenemos hoy, que pueda ser para el disfrute de todas las personas del corregimiento.